Yo llevaré sus maletas, señor. Me llamo Kyle, Frederick Kyle. Oh, tenemos su reservación, señor Kyle. Gracias. A ver, diga, ¿conoce usted a una familia de apellido Cartwright? No, ¿y quién no la conoce? ¿Cómo haría para conocerlos? Es muy fácil eso. Adam y Joe vinieron hoy de compras al pueblo. ¿Sabe usted si ese Joe se llama Joseph Francis Cartwright? Joseph, si lo llama de ese modo puede enfurecerse. Está ahí adentro. Gracias. Joseph Francis. Subo a cinco dólares más. Y yo esos cinco y otros cinco más. Diez y cinco. Tres, seis. La próxima vez quizá cambie de suerte y ganes, chico. Sí, cambia de ser por un milagro. ¿Qué quiere usted decir? Ese juego de ustedes dos es muy viejo. Y su compañero no disimula nada. Tranquilízate tú ahora, muchacho. Vale la pena aprender y te salió barato. Dele su dinero. Yo sé defenderme solo. No tienes que defenderte de nadie. Así es. Dele su dinero. ¿Cree que el ser manco le ha de librar de mis puños, forastero? Pruebe a ver qué creo. ¿Se sabe defender usted bien? ¿Cuánto de eso te pertenece? Pues unos setenta dólares tan solo. Aquí están. Oh, no. No lo tomes todo. Si aprendes una lección, tienes que pagarla. Está bien, soy Joe Cartwright. Y yo, Frederick Kyle. Yo no sé de qué manera pagarle. No como decentemente hace varios días. Desde que salí de Kansas. Le invito a ir a La Ponderosa, entonces. Guarda eso ya, tonto. ¿Quieres matar a la gallina de los huevos de oro? ¿Qué? Yo he visto a ese antes, allá en Kansas. No puede haber dos iguales. que va a traer muchos líos a este pueblo. no puede haber dos bienes ya. Me ha Walker. No puede haber dos iguales. No puede haber dos. 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 Entonces, los es claro. ¡No, no, no! Kyle, quiero repetir lo agradecido que le estoy por la ayuda que le dio a Joe. Por una comida así lo ayudaré a diario. Lástima que no llegara usted unos días antes. Quizás Joe entonces tendría dinero para gastar la próxima vez que fuera al pueblo. ¿Te han hecho trampas antes, Joe? No hay que hacer trampas para ganarle. Es el peor jugador de póker de todo esto. Bien, quizá me sea posible proporcionarle dinero. Verán, yo estoy en el negocio de exportar lingotes de oro y plata. ¿Piensa comprar plata aquí en Virginia City, señor Kyle? Pues sí, esa es mi intención. Creo que ha hecho bien al venir aquí. Virginia City es una montaña de plata pura. Eso tengo entendido. Pero debo hablar con los distintos dueños de esas minas de plata de aquí e interesarlos en mi proposición. A todos los conozco bien. Podríamos verlos juntos si lo desea. Pues la verdad agradezco tu oferta, Joe. Si busca ayuda en los altos círculos financieros, no escogió bien entre los car ride. ¿A qué se refiere? Bueno, a que Joe tiene la ardiente sangre del sur y siente un poco de despego por el dinero. En cambio, Adam, que es de Nueva Inglaterra, se emociona cuando siente caer una moneda. ¿Y usted cómo es, Hoss? Yo, señor, creo que debo estar en medio. La madre de Hoss le dio a luz cuando veníamos acá, en una pradera al oeste de Missouri. No fue él solo. En la pradera hubo muchos nacimientos. Sí, señor. Pero yo no lo entiendo. Siendo solamente un país este, la gente... la gente solo habla de los del norte y los del sur. ¿Dónde está la división? Yo diría que esa división es algo que está solo en la mente. Y yo sigo en el mismo medio, ya que no me interesa ningún bando. Sí, ese es el mal tuyo, Hoss. En cuanto al hermano mayor y a mí se refiere, yo, que vengo del sur, y él del norte... Toca la trompeta para iniciar la guerra, Joe. Ya basta. Ahora todos tenemos raíces en la ponderosa, ¿eh? A veces las raíces y responsabilidades del hombre no están en el lugar en que vive. Esa idea parece anticuada y algo fuera de moda ya. Al llegar al oeste, nosotros echamos aquí nuevas raíces. Sí es posible que echaran raíces, pero ¿y las ideas? De todas maneras, Joe, eres muy bueno y agradezco mucho tu oferta de ayuda. Pues, eh, creo que él no debe hacer menos por usted. Gracias. ¿De veras no quiere un cigarro? No. No, gracias. No quiero que nada borre el sabor de esa excelente comida. Se lo diría a Hossin y se sentirá muy halagado. ¿Con que de ranchos como este salen esas carnes tan deliciosas, eh? Señor Kyle, usted no parece un hombre de campo, sino más bien de la ciudad. No, por mi gusto. Pero es en las ciudades donde se hacen los negocios. Sí, tiene usted razón. Siéntese. Oh, gracias. ¿Viaja con frecuencia entre grandes ciudades? Sí. Conocerá muchas, supongo. San Luis, Nueva Orleans, Nueva York, todas. Ya veo. Sí. ¿Qué sabe usted de... de este malestar que parece haber entre los estados? No es malestar, señor Carbide, sino una guerra civil inminente. ¿Y usted cree que llegará a eso, señor Kyle? Siempre hay algún estado que desea retirarse de la unión. Esperemos librarnos de un horror así. ¿De dónde nos dijo que viene usted? Oh, yo vengo de Kansas. Pero no lo había dicho. Kansas está justo en medio... de los dos bandos. Bueno, creo que debo retirarme ya, señores. Agradezco su hospitalidad, señor Carbide. Es un placer para nosotros, señor Kyle. Hasta mañana, señor Kyle. ¡Hey! Mira ese del correo. ¡Qué manera de correr! Oh, ya no vemos en el pueblo un interés tan grande como antes cuando sabíamos que llegaba el correo. No quieren saber malas noticias y va todo de mal en peor en estos días. Busquemos un periodo. ¡Eso es mentira! ¡Eh, basta! ¡Esperen un momento! ¡Matará a ese sucio norteño! ¡Déjeme y verá! ¡Ey, aguarda! ¿Qué pasa aquí? Yo le diré lo que pasa. Este dice que el norte es inferior y no debe estar en la unión. ¡Eh! ¡Eh, esperen ustedes! ¡Esperen! Esto es Virginia City. No es el norte ni es el sur. Tal vez pueda eso cambiar muy pronto. Sí es posible. Pero ahora ustedes dos se van a calmar un poco. ¿Ese es el periódico que acaba de llegar? Sí, eso es. Pues no hay verdades en él, sino veneno. Como viene de Nueva York. Lee a ver si hay algo importante hoy. Pero si los del norte solamente saben mentir, ¿no es verdad? ¡Eh! ¿Qué le pasa a ustedes los rebeldes? ¿Es que la verdad los asusta? Aguarden. Mi padre ahora les va a leer algo. Y ustedes lo escucharán. Cálmense un momento y óiganlo. Pues las... las noticias son mayormente del discurso que... que el presidente Lincoln pronunció el pasado mes en Springfield. Creo que... lo principal que él quería decir... se encuentra aquí al final de todo. La... la agitación... no tan solo no ha cesado... sino que aumenta. En mi opinión, dice... no cesará hasta que la crisis no sea abordada y vencida. Dice que... un hogar... un hogar... dividido... en su seno... no se sostiene. Perdone usted, señor Carmichael... pero... ¿qué significa eso? El presidente dice que la gente... los pueblos se mantienen unidos por lo que tienen en común. Es decir... cosas como la amistad, el amor. Quiere decir que... cuando alguna cosa... acaba dividiéndolos... el odio... logra entrar. Y la violencia les seguirá de cerca. Esas son mentiras de los del norte. No son mentiras. Una nación no está unida si no lo están sus estados. Pero espera, Lou. ¿Y si los estados no quieren la unión? Lucharemos para lograr unirlos. Los que quieran saber qué dice un periódico del sur... oíganme bien. Aquí tengo el diario de Charleston. El discurso del señor Lincoln... se ha tomado como una victoria del sur. Según la opinión general... sus diez primeras líneas... echan al suelo toda probabilidad de que sea elegido. He aquí lo que contesta Lincoln a esa opinión. Si está escrito que yo caiga solo por causa de mi discurso... será la verdad la que logre esa derrota. Quiero morir en holocausto a la verdad y... a la razón. ¿Quiere hacernos creer que la prensa del sur... publica una cosa así? Si sabe leer, véalo usted mismo. El sur nunca alabaría lo que piensa un hombre como Lincoln. El hombre que sostiene sus creencias con semejante valor... y que actúa de acuerdo con ellas... siempre será digno de alabanzas... en todo el mundo. Señor Kyle, ¿se ha dado cuenta de que he podido matarle? No lo voy a hacer. Solo queremos enseñarle qué clase de hombre somos nosotros. ¿Qué quiere usted? Pues, ¿sabe? El primer encuentro nuestro no fue bueno... y será mejor que ambos lo olvidemos, ¿verdad? Yo soy Regis y... él es Gorman. ¿Qué desean? Pues diga que hemos venido a alistarnos. ¿A qué? ¿Pero de qué habla usted? De su causa, pues claro. ¿De qué otra cosa iba a ser? Yo le recuerdo de Kansas, señor Kyle... el dirigente del movimiento Proliberación del Sur. Aún no olvidé su hablar fogoso... que logró despertar la animosidad de mucha gente en contra del norte. Juró morir por la causa. Era usted muy persuasivo, señor Kyle. Repito que no le he podido olvidar, sabe usted. Y usted no se imagina cuánto celebro verlo en Virginia City. Pásen. Como le iba diciendo... ya que me convenció con sus ideas... quiero unirme a usted. Y Gorman también. Él siempre sigue mis pasos. ¿Sigue sus pasos hacia dónde? Le diré... ya que Virginia City es una mina de plata... usted debe venir aquí a buscar dinero para la lucha. ¿Y para qué lucha? Para la que va a comenzar, señor Kyle. Y no me importa uno u otro lado. ¿Usted no ve mucha diferencia entre ellos? Eso le interesa a usted, ¿no a nosotros? Sí. Lo había olvidado ya. A ver... diga. Hemos oído decir que algunos dueños de minas no están con usted. y pensamos que... podríamos convencerlos. O también, por lo menos, protegerlo a usted, ¿entiende? Podemos ser un pequeño ejército privado suyo, señor Kyle. Por tan solo... cinco mil dólares. Diga, ¿qué le parece? Solo por la causa. No hable usted de la causa. La ensucia con cada palabra que sale de su boca. Gorman... si vuelve a reírse, le mataré. ¡No, Gorman! ¡Espera, espera! Escuche, señor Kyle, no vinimos a pelear. Solo hablar de negocios. Es mejor. Hablaremos de negocios, no de causas. Y quizá podamos entendernos. Sí, señor. Sí, señor, nos entenderemos. Salgan. Cuando les necesite, les llamaré. Cuente usted con nosotros, señor Kyle. ¡Eh, Sam! Aquí estoy, Adam. Oye, Sam, ¿has visto a mi hermano Joe? Estuvo aquí, lo vi hablar con ese señor Kyle. Ya es hora de que vuelva a casa. ¿Y Kyle? Arriba, en su cuarto. Solo. El ser manco no le afecta mucho, ¿verdad? Yo te dije que éste iba a sacar chispas en este pueblo. ¿Por qué lo llamaste gallina de los huevos de oro? Y lo será, si seguimos a su lado siempre. ¿No dijiste que Kyle estaba solo? ¿Quiénes son? Se llaman Regis y Gorman. Según me han dicho, salieron de la cárcel hace solo unas semanas. Y un hombre como Kyle, ¿por qué anda con ellos? ¿Qué tipo de hombre es Kyle, Adam? ¿Lo conoces? ¿Verdad que no sabes, francamente, cuál es su negocio? Pues habrá que averiguarlo. Tal vez sepa algo, Joe. Kyle venía dispuesto a que Joe fuera amigo suyo. ¿Qué quieres decir? Tan pronto como llegó, preguntó dónde podía conocer a Joe. Gracias, Alfredo. ¿Pozo? Señores, les invito a beber. Pues, gracias, amigo. Soy Adam Cartwright. Cartwright, vaya, parece que nos codeamos con lo más alto. Yo soy Regis y este Gorman. ¿Quién es su otro amigo? ¿De qué otro amigo habla? Oh, de la gallina de los huevos de oro, llamada Frederick Kyle. ¿Qué sabe de Kyle? Cállate. A su salud. ¿Por qué busca a mi hermano? A su salud y a la nuestra. Que la fortuna no sonríe a todos. Yo no conozco muy bien a Kyle. Pero oí hablar de... de ustedes dos. Y lo que sé me disgusta. No nos importa disgustarlo, ¿no? Sabe, Kyle Wright. Solo déjenos en paz. Eso depende del señor Kyle. Es nuestro amigo y solo haremos lo que diga. Le pagará para que sean amigos, ¿verdad? ¿Quiere comprar nuestra amistad? No. No, prefiero pertenecer al otro bando. Adam, ¿encontraste a Joe? No. Ese muchacho. Él sabe cuánto lo necesitamos en el rancho. Bueno, espero que no tarden en regresar. Estuvo con Kyle otra vez. Yo le di permiso para ello. ¿Qué pasa, Adam? Hablé con dos hombres hoy. Con un tal Regis y un tal Gorman. Brindamos juntos. Sí. Creí conveniente interrogarles... porque ambos son amigos del señor Frederick Kyle. No te comprendo. Kyle tenía planes de hablar con Joe. En cuanto llegó al pueblo, preguntó por Joe. ¿Quién te lo dijo? Sam, el administrador del hotel. Señor Hennessy, ¿de veras no quiere beber? Yo no bebo, señor Kyle. Es una lástima. Es uno de los pocos placeres lícitos que quedan. A ver, ¿usted deseaba hablarme, señor Kyle? Pues estoy preparado a ofrecerle un contrato. Quiero comprarle todo lo que su mina produce. Yo tengo ya un contrato con una firma allá en San Francisco. Lo sé. Pero yo estoy dispuesto a pagar más. Le dije que tengo un contrato, señor Kyle. Temo que usted desprecia un magnífico negocio. No creo que debas intervenir en esto, Joe. Vamos, él es amigo mío y usted no le deja hablar. Déjalo, hijo. No quiero dejarlo. ¿Qué tiene su oferta de mano? El hombre que la hace. He oído hablar de usted. Yo sé que sus simpatías están solo por el sur. Y mis simpatías están en el otro lado. ¿Entiende? Buenos días. ¿Por qué diablos habla de política ese señor? Yo creí que hablaban de negocios. Sí, así es. Olvídate de él. Bien, Joe, el día de hoy ha sido bueno, ¿eh? Muchos mineros han ofrecido venir a nuestra reunión del viernes. ¿Sabes? Agradezco tu ayuda en lo que vale. Yo tan solo le presenté la gente. Que es suficiente. Vale aquí mucho conocer a los Carlisle, Joe. ¿Lo sabía? Había yo oído hablar mucho de ustedes al venir aquí. Los sueños del rancho eran ponderosa. Así que traté de enterarme a ver si eran los mismos. ¿Cómo los mismos? Ajá. Conocí a tu madre allá en Nueva Orleans. Hace muchos años. Ella era... muy bella, Joe. Una mujer tan amable. Tú te pareces a ella en muchas cosas. Al decidir venir, pensé darte esto, Joe. ¿Dónde lo consiguió? No importa. Lo tengo hace muchos, muchos años. Era una mujer bellísima, tu madre. Es verdad. Agradezco su regalo en lo que vale. No es nada, hijo. Bien, mañana veremos al resto. Y todos se comprometerán a venir el viernes. Claro que sí, Joe. Claro. Gracias otra vez. Y no se preocupe por el señor Genes y él se nos unirá. Creo que sí. Adiós, señor Kyle. Adiós, Joe. Hola, Sam. Buenas noches. Me alegra saber que tu esposa está mucho mejor. Estoy buscando al señor Kyle. Temo que no está en su cuarto. ¿Es usted amigo del señor Kyle? Bueno, le conozco. Ya veo. Entonces, ¿tenemos eso en común? Me llamo Lily, Van Cleef. Pues, yo soy Ben Carbright. Usted no vive en Virginia City, ¿verdad? Estoy de paso tan solo. ¿Conoce usted mucho a Kyle? ¿Por qué? Pues, le diré que me interesa conocerlo mucho. ¿Por qué entonces no habla con él? Sí, es posible que lo haga. Con su permiso, ¿la puedo... ¿la puedo invitar a tomar café? Gracias. Dice que está de paso aquí. Sí, voy hacia California. El oeste es una tierra encantadora. Antes lo era. ¿Lo era? Es horrible malestar que hay en el este. Se deja sentir aquí y ella perder esto. La incomprensión y el odio siempre lo pierden todo, no importa dónde sea. ¿Quiere tomar café? Sí, gracias. Dos cafés. Ojalá que les vaya bien. Muy bien. Allá en California, usted y su esposo. Usted es casada, ¿verdad? Ah, lo fui una vez. ¿Y usted? Oh, yo tengo tres hijos y vivo en una finca con ellos. ¿Tres hijos? Qué maravilloso. ¿Cómo se llaman? Pues, el mayor es Adam. El del medio se llama House. Si usted lo viera, es un hombre enorme. Muy gracioso. Gracias. Y el menor, que es el más impresionable, se llama Jones. Yo le puse Joseph a un hijo mío. Si se parece a usted, señora, debe ser muy guapo. Se parecía a mí, señor Cartwright. ¿Cómo? Joseph murió. Lo lamento mucho. Lo que pasa en Virginia City ya pasó en el este hace un año. Joseph y su padre se metieron en una pelea accidentalmente. Y yo los perdí a los dos. Créame, es usted un hombre muy afortunado. De gracias por sus hijos. hola, Fred. Le dije al señor Cartwright que somos amigos y que estoy de paso en Virginia City y me detuve a saludarte. señor Cartwright. Adiós, señora. Kyle, venga usted acá, hágame el favor. Aguarda, por favor. Cuando llegó al pueblo, preguntó usted por mi hijo Joseph. ¿Por qué? Traía una fotografía de su madre. Pensé que a él le gustaría tenerla. ¿Dónde la consiguió? Conocí a su madre. ¿No me cree usted, señor Cartwright? Ya ella no existe, así que no importa nada más. Pero mis hijos importan mucho. Yo ignoro a qué viene usted aquí a Virginia City. Pero no trate de ver de nuevo a mi hijo Joe. Le pesará usted si lo hace, señor Kyle. Ciega con tus cabellos la luz del día. Bésala hasta que la rinda el cansancio. Luego vaga por las ciudades, mares y tierras. ¿Ves? Aún recuerdo a Shelley. Cómo olvidarlo. Lo leíste muchas veces para mí. ¿Sabes? En unos años más hubieras logrado hacerme un literato. Hablando de años. Este es uno especial o lo olvidas. Un hombre que aún recuerda poesías recordará en igual forma su aniversario de casado, ¿no? Sí, Lily. Lo recuerdo. Veinte años. Veinte años. Y tú le dijiste a Cartwright que éramos solo amigos. No importa con qué fin viniste aquí. No quiero estorbarte. Oh, no, Lily. Tú no estorbas. Soy hija de un senador norteño y por eso mismo... ...conozco mucha gente y tal vez tu causa perdería mucho. Si... Si supiera alguno que soy tu esposa. ¿Cambiaste tan radicalmente? ¿Tanto que ahora pueda interesarte en la causa que yo defiendo? Creo importante aún todo lo que se me enseñó de pequeña. No, Frederick. Aún pienso igual que antes. Pero también te quiero igual. Esperaba que después de acabar tu trabajo iríamos juntos a California y que seríamos allá felices. Es otra tierra. Sí, ya lo sé. He oído hablar mucho de ella. Pienso luchar por unirla también a la Confederación. Oh, Fred. Qué tontos somos. Nuestro hijo perdió su vida. Mira, tú perdiste un brazo y nos perdimos el uno al otro. ¿Por qué? ¿Por qué? No, nuestro hijo no perdió la vida. Se la quitaron. A él lo mataron. Cayó muerto por un grupo de esos hipócritas norteños que tu padre representa y tú lo sabes muy bien. Había sureños en aquel grupo. ¿Es que acaso sabes quién lo mató? ¿Sabes tú eso? Dime. Entre todos lo asesinamos. Esa es la verdad. Fred. ¿No vamos a ir allá juntos? Dijiste que tú creías en lo que te habían enseñado a creer. Bien, eso nos pasa a todos. El hombre hace lo que tiene que hacer. Y tú recitabas otra parte de Shelley. Un glorioso pueblo vibró ese día. Y de nuevo a la luz surgió una nación. Cuando todo esté arreglado... te iré a buscar. Olvida lo que me dijo, señor Hennessy. Que no bebía. Le esperaba a usted, Kyle. ¿De veras? ¿Por qué? Sé a qué vino a Virginia City. Otros dueños de minas me han hablado de sus propósitos. ¿Y cuáles son mis propósitos, como dice usted? Obligar a los mineros a ayudar a los revolucionarios sureños. ¿Sí? Sí, ese es mi propósito. Pues no va a lograrlo usted. ¿Y quién es usted para impedirlo? Yo voy a ir a Washington mañana... y voy a informar a los del gobierno de todos sus planes. No se atreva a eso jamás. Le pesará si lo hace. No se atreva. No se atreva. Regis. Diga, señor Kyle. Tome un whisky. ¿Moso? Eh, Regis. Creo que se va la diligencia. Ya era hora de que se fuera. El hombre es aquel. Aquel que usa un sombrero gris. Tiene tipo de norteño. No hay más norteños buenos que los muertos. ¿Sabes? Creo que esta diligencia hará un mal viaje. ¡Ah! 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 ¡No, no, no! Mi capataz halló los cuerpos al anochecer. Ya que usted y la señora se conocían, quise hacérselo saber. ¿Sabe usted qué pasó? Habían puesto una enorme roca en la curva. El cochero no la vio y entonces se despeñó el coche por el risco. ¿Quién fue? Deben haber sido dos. Vimos huellas de más de uno. ¿Kyle? ¿Quién era ella? La debió conocer muy bien. ¿Qué está tratando de ocultarnos usted? Hable, señor Kyle. No estoy tratando de ocultar nada. Era una persona que conocía. Eso solamente. No le puedo creer. Díganos quién es usted y por qué vino Virginia Sidney. ¿Pero qué es esto, Alan? Tú no tienes razón para decirle eso. ¿De veras? Ha hecho un perfecto tonto de ti. ¿Tonto? ¿Pero a qué te refieres? ¿Por qué lo dices? Kyle, explíquela la verdad. Ya basta. Ya basta. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están gritando como animales junto a los muertos? A ver, cálmense. Lo lamento, Kyle. No es correcto portarse así. Ya les dije, Ben. Que era una persona que yo conocía. Dos más. Vaya. Muy buena, señor Kyle. ¿Oyó usted lo del accidente de la diligencia en que murió el norteño? Lo oí. Entonces quizá nos convide usted a tomar algo. Pongan sus armas en el bar. Al cuarto de atrás. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! Dígame, señor Kyle, esto parece que fue algo planeado, según dijo. ¿Pero por qué cree que fueron los hombres esos? Diga, señor Kyle. Creo poderle contestar algo así. Josie y yo estuvimos registrando el lugar del accidente. Encontramos este pico que usaron para sacar la roca de su sitio. Tiene las iniciales de Gorman en el mango. Mire. Es evidente que fueron ellos. Pero el señor Kyle no contestó su pregunta. ¿Cómo supo usted que fueron ellos? ¿Qué importa eso si se castiga a los dos culpables? Pues sí que importa, hay mucho, ¿no, señor Kyle? ¿Por qué hay que saber si lo hicieron por su cuenta o por orden de alguien? Eso es ridículo. ¿Qué razones podría tener Kyle? A eso depende de algo, Joe. ¿A quién quería matar, Kyle? ¿Al hombre o a la mujer? Has estado en contra del señor Kyle desde que lo conociste. ¡No te metas, Joe! ¡Basta! Ustedes son hermanos. ¿No lo recuerdan ya? ¿Qué? ¡No lo recuerdan ya! ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué? Joe vino a casa hace unos veinte minutos. Bonita hora de volver, ¿verdad? Yo voy a hablarle claro a ustedes tres ahora mismo. Hay que arreglar esto de una vez. ¡Oye, Joe! ¡Papá! ¡Joe, ven acá enseguida! ¡Papá! ¡Papá, él vino, pero no se quedó! ¿Cómo que no se quedó? Que se volvió a marchar, papá. Al irse, se llevó su maleta. ¿No se les ocurrió llamarme? ¿Y para qué? Papá, Adam piensa irse también. ¡Adam! ¡Adam, espera! ¡Papá! Oye. Óyeme antes de irte, Adam. La política nos vuelve locos, padre. Se le mete a uno por dentro y piensa a uno cosas que nunca pensó y en las que jamás creyó. Dile a Joe que quiero que sepa eso, que... que trate de comprender. Esto no puede ser. Pero ¿a dónde vas a ir ahora, hijo? Nueva Inglaterra me va a parecer bonita. Salí de allí siendo niño. Adam, no puedes hablar en serio. Piénsalo. Oh, Adam, por Dios. Las cosas no pueden ser ya como eran antes. ¿De qué hablas? ¿Qué no puede volver a ser como antes? Nada, nada, padre. ¡Adam! 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 Es el único camino, ¿no entiendes? No, no entiendo. Y no voy a permanecer callado viendo a mi familia desmoronarse. Ah, usa la cabeza, papá, no el corazón. No entiendes que ya el daño está hecho. Seríamos o yo o yo, ¿comprendes? Y él te necesita más que yo. Adam. No te vayas, hijo. Ya te dije por qué me voy. Quizá vuelva Joe al irme Joe. Ha ido tan lejos todo que no hay forma de detenerlo. No puede haber dos puntos de vista diferentes en una casa, papá. No se puede vivir así. Adam, por favor. No, papá, déjame irme en paz. Aquello que una vez nos leíste en la cantina de un periódico, sobre lo que Lincoln dijo que un hogar dividido no se sostiene, creo que hablaba de gente como nosotros. No. De nosotros, no. No. Los ojos. Como ya conozco y he hablado con la mayoría de ustedes, el propósito principal de la reunión es contestar a las preguntas que puedan habersele ocurrido. Usted garantiza pagar un precio mayor que el pagado en San Francisco por nuestra plata. ¿Cómo espera usted hacerlo? Los que represento necesitan oro o plata con urgencia. Y están dispuestos a pagar más, pero en intercambio. ¿En intercambio? Denos un ejemplo, señor Carlos. Cosas de fácil mercado, como algodón, tabaco. Caballeros, quiero hablar con el señor Kyle en privado. ¿Nos dispensan? Pregunté si nos dispensaban. Tengo algo muy importante que hablar con el señor Kyle. Supongo que debo irme también, ¿eh? Eres ya un hombre. Después que me oigas, harás lo que prefieras. Señor Kyle, esta trama suya con los dueños de minas, como es eso de los lingotes de plata y el sistema de intercambio, usted lo negociará a través del extranjero y terminará con un fondo de guerra para los confederados, ¿no es eso? Es usted muy listo, muy, muy listo, ¿verdad? Lo más listo que he visto. No, soy padre. Algo a lo que tal vez no le dé importancia a usted. Déjeme decidir a mí lo que estimo de mayor importancia. Es hombre de propósitos, ¿no es verdad, Kyle? Y por ello se os sacrifica todo. ¿Es eso malo? ¿Acaso no cree usted en nada? En mis hijos, sobre todo. Y hoy he perdido dos. Creo que usted debiera comprender mejor que nadie cuánto duele eso. ¿Yo? ¿Y por qué? Esa infeliz mujer... la que murió, ¿quién era, Kyle? No la meta en esto. Escuche. Aquella noche en mi casa, cuando vio a usted el cadáver de esa mujer, yo me di cuenta de su dolor. Usted la quería, ¿no, Kyle? ¿Quién era, Kyle? Todo hombre está dispuesto a morir si es por algo. A ver, ¿por qué moriría usted? ¿O para qué, o para qué desea vivir? ¿Hasta dónde piensa llegar? ¿Qué más sacrificaría, Kyle? ¿Qué más, Kyle? No es justo. No es justo. No me acose. Usted dijo que no se aliaría con nadie porque no quería pelear. Sí, pero usted me obliga a caer. Él... Era su esposa. Sí... Era mi esposa. Perdió un hijo Luego a su esposa Y todo por cumplir su misión, ¿verdad? Así es, todo Nada me impedirá conseguir el éxito de mi causa Sí, lo creo Esto es el comienzo Nada es un sacrificio grande Y pelearán otros hombres al igual que yo Y peor, hermano contra hermano Padre contra hijo Y cuando todo termine, qué inútil habrá sido Qué inútil, horriblemente inútil Oh, perdóname Pelear hermanos contra hermanos Temías que llegáramos a eso No lo sé Solo sé que un árbol tiene raíces en muchas direcciones Pero todas son importantes Y aquí están las tuyas Creo que ahora lo sé Creí que irías ya mucho más lejos, Adam Poco a poco llegaré Tal vez, pero es posible que no Debo decirte una cosa importante Escúchame, hazme el favor Desde que yo me acuerdo de ti Tú te acostabas tarde porque te dejaban Bueno, eras mayor que nosotros Luego, todos te consultaban los problemas de nuestra finca Porque eras mayor Y ahora, Jos y yo No nos vamos a quedar trabajando en la finca solos No quisiera dejar este lago Es como si fuera parte de nuestra sangre Así es Vamos a casa No nos vamos a quedar No nos vamos a quedar No nos vamos a quedar